Sí, realmente, bueno, pensemos que todo lo que es la actividad cultural y artística ha estado de alguna manera desde el día cero acompañando a la gente en los hogares a través de distintas actividades. Bueno, sabemos que todo lo que significa estar en el encierro, el estrés que genera, el malestar, el disgusto, sobre todo también en niños, adultos, creo que toda la actividad artística y cultural ha bancado muchísimo esta pandemia y bueno, siempre decíamos es lo último que va a volver. Pero hay protocolos realmente muy rigurosos y de a poco muchas actividades van volviendo que son esenciales, como por ejemplo las bibliotecas que volvieron el lunes. Es muy necesario contar con las bibliotecas abiertas, la CONAVIP bajo un protocolo solo para prestar y devolver libros. Hoy en día comprar un libro no es tan fácil, los chicos también tienen las dificultades de estudiar en casa, así que abrieron. Y este sábado reabren los museos de Madrid, tenemos nuestro Museo Municipal de Arte, el Museo de Gemas, el ecocentro también va a abrir, el Museo Histórico todavía no, quizás la semana que viene, me está faltando. El Oceanográfico depende de provincia, el Museo Punta Cuevas, que también estuvimos reunidos. Abren este sábado también con un protocolo que ha bajado el ICOM, que es la Comisión Internacional de Museos, donde hay visitas, pero con pedido de turno previo, con muy poca gente, una o dos personas nada más en la sala, pero creo que también está bueno, digamos, para que de a poco empecemos a reactivar, con mucho cuidado, por supuesto, porque todavía sabemos que estamos en pleno proceso de tener que cuidarnos mucho, pero bueno, en ambos casos, bibliotecas y museos están reabriendo. También para nosotros el tema de los museos es muy importante, ¿por qué? Lo estuvimos charlando en el momento que se empezó a tratar el tema de reabrir el turismo de manera comarcal o zonal, que es algo que quizás se viene en los próximos días o en las próximas semanas. Creo que de esta manera también Madryn tiene, siempre la tuvo, pero de esta manera quizás alguien que viene de Trelew, que viene de Gaiman, viene a Madryn y más que ir a la costa y poder ver las ballenas desde la costa o disfrutar de nuestro paisaje, también va a poder disfrutar de nuestros museos, que sabemos que tenemos museos muy lindos, tenemos la historia en su sitio, tenemos arte, tenemos gemas que es una maravilla, o sea, el ecocentro ni hablar, pueden llamar a cada espacio, busquen vía web y programan un turno y pueden visitarla y aparte es una opción muy económica.